Un reconocido empresario del municipio de Trinidad, Santa Bárbara, se trata del señor Ramón Gutiérrez. Según información, falleció al colisionar su automóvil con una ambulancia anoche entre la comunidad de El Rodeo y Brisas de El Ocotal, en el caserío de la Unión Trinidad, Santa Bárbara. Alexis Gutiérrez y esta información. Buenos días, muy buenos días, licenciado Aldo Romero. Un gusto saludarle desde el departamento de Santa Bárbara con noticias desagradables. Quiero comentarle que la noche de ayer, un reconocido caficultor del municipio de Trinidad, Santa Bárbara, de nombre Ramón Gutiérrez Pérez, ha perdido la vida en un trágico accidente. Esto a la altura del sector de la Unión Trinidad, Santa Bárbara. Según versiones de algunas personas, el empresario triniteco se conducía hacia su casa de habitación en la comunidad de la Unión Trinidad, Santa Bárbara, y pues este colisionó con una ambulancia asignada al municipio de Quimistán, Santa Bárbara. El señor Ramón Gutiérrez Pérez era originario de la Unión Trinidad, Santa Bárbara, y era un reconocido productor de café. Este incidente se dio la noche de ayer entre la comunidad de El Rodeo y Brisas del Ocotal, caserío de la Unión Trinidad, Santa Bárbara. Esto es lo que le puedo informar hasta este momento desde el departamento de Santa Bárbara. Licenciado Aldo Romero, yo retorno con usted hasta los estudios de noticieros hoy mismo, fin de semana. ¡Gracias!